¿Qué es el proceso de entrega en las diferentes etapas y momentos del desarrollo? Quizás sea un poco analógico porque no soy específicamente un desarrollador, sino que soy de Sistema. Mi nombre es Samuel. Tengo cerca de 14 años de experiencia en el trabajo en Sistema y actualmente estoy trabajando en Binex. A nuestra llegada a la empresa quisimos tratar de organizar un poco el proceso y que los diferentes grupos de trabajo tuvieran ciertas libertades a la hora de poder hacer su trabajo sin tener que intervenir el resto de los grupos. Yo refiero a que, por ejemplo, desarrollo pudiera poner en preproducción, en producción, aquellos cambios que necesitaran sin tener que pasar obligatoriamente a una solicitud al grupo de sistemas. Cuando, como les comentaba, cuando llegamos a la empresa, esto es algo muy resumido de cómo era el proceso. El grupo de funcionales trataba directamente con el grupo de desarrollo para hacer los test de las nuevas funcionalidades. Y luego, el grupo de desarrollo le pedía a Sistema, actualízame el ADOM de tal cliente, actualízame esto, pon esto. Incluso, en ocasiones, nos pedían acceso por SSH a estos contenedores, a estas instancias, lo cual generaba todo un cuello de botella en el grupo de sistemas y iba retrasando el resto de las tareas. Por lo tanto, buscando soluciones, nos trazamos varios objetivos. El principal, diseñar un sistema de trabajo que permitiera que esto fluyera y valga la redundancia con más fluidez. Luego, implementar la propuesta y ver cómo era que esto se iba organizando a medida que iba avanzando. Una vez que nos pusimos a hacer el análisis, hicimos esta otra propuesta. Una propuesta en la que se mantenía esta relación cercana entre funcionales y desarrolladores. Productos que son, independientemente, lo vimos ayer en una charla, de que los desarrolladores puedan hacer test, necesitan de los funcionales para que puedan hacer test a otros niveles de funcionalidad, y que puedan hacer test a otros niveles de interacción con la baja. Y, en un primer momento, y que ya los desarrolladores, una vez que estén probadas estas funcionalidades, ellos mismos puedan, sin que fuese algo muy invasivo, ni muy complicado para ellos, subir a la producción o al entorno de producción o preproducción, estos cambios solicitados por los funcionales o por incluso el propio cliente. En este nuevo esquema, solamente los desarrolladores o los encargados de la tarea a nivel global, le solicitan a sistema la configuración en la cual se asocian las instancias con las diferentes ramas del entorno de desarrollo, y solamente se hace una vez, y después automáticamente, una vez que todo esto esté configurado, los desarrolladores, desde su propia estación de trabajo, pueden subir a preproducción, es decir, a los diferentes entornos, los cambios. Como toda propuesta y como todo proceso, se determinaron las pautas que eran necesarias seguir para poder hacer efectivo este sistema de trabajo. Lo primero fue definir a nivel global las diferentes ramas en las que se iban a trabajar en los diferentes proyectos. Tres ramas fundamentales. Independientemente de la versión que fuera para la que estuviesen trabajando los desarrolladores, aquí solamente les muestro algunos ejemplos. Por ejemplo, si estamos trabajando en un ADOM que es para ODO 16, para un cliente X, la rama 16.0 sería la rama de producción. Es decir, que todo el cambio que se suba a esa rama iría directamente a la instancia que está en producción. Y así, igualmente, con el resto de las ramas. Solamente que la rama de DEF sería la rama de desarrollo local de los desarrolladores, y en las cuales se hacen los merge y se hace todo el trabajo cotidiano, y solamente se suben a las ramas pre y pro aquellos cambios que vayan a ser testeados. La otra de las pautas más importantes es que siempre el flujo de trabajo debe ser desde el desarrollador hacia el Git y desde el Git hacia los servidores, es decir, hacia las instancias en cada uno de los entornos, siempre haciendo un pull. Nunca tratando de evitar tener que modificar directamente en alguna de estas instancias código. Entonces, el código que se vaya a modificar se modifica en el entorno de desarrollo, es decir, en la rama de desarrollo, en el local del programador, y luego se sube a una de estas ramas independientemente de la instancia a la cual se quiera subir la actualización. Para llevar a cabo esto, hicimos un estudio de qué herramientas nos podían ser factibles. Existen diferentes técnicas, diferentes herramientas, incluso GitHub tiene sus propias herramientas, pero dada nuestra experiencia y la fiabilidad, decidimos optar por estas herramientas. GitHub, no voy a hablarles, porque los programadores tienen bastante experiencia, Jenkins, Ansible, y como un aditivo que es propio del Ansible, el SSH. Entonces, Jenkins es un servidor de tareas de automación de tareas, el cual se puede hacer casi todo, se pueden automatizar casi todas las tareas que hoy hacemos en el día a día. Se pueden automatizar tareas disimiles. Es muy maleable, es muy fácil de utilizar, es muy intuitivo, la interfaz que tiene es muy intuitiva, lo vamos a ver en la práctica. Estoy tratando de ir lo más avanzado para que puedan ver en la práctica cómo es que se ve, cómo es que funciona. Ansible también, una herramienta muy fácil de utilizar, con una curva de aprendizaje bastante fiable, bastante loable, desarrollado en Python. Es un lenguaje de líneas de comando donde se puedan hacer muchas tareas. Se utiliza, por ejemplo, para hacer configuraciones basadas en plantillas, basadas directamente en archivos. Se pueden instalar aplicaciones, se pueden instalar dependencias que lo requieran en un momento. Y es un lenguaje también bastante fácil. Ya después que le va cogiendo el truco, puedes llegar a hacer cosas muy interesantes con él. Entonces, ¿cómo quedaría este nuevo entorno? Ya llevándolo al tema físico, organizativo, estructural de esta propuesta. Como les comentaba, los programadores hacen push hacia las ramas que quieran desplegar la instancia. Al hacer este push, el GitHub, en nuestro repo, le configuramos un webhub que apunta hacia nuestro Jenkins. Y cuando el GitHub nota que hay un push, le comunica Jenkins. Jenkins, tienes un push. Y el Jenkins va y obtiene la información que necesita. Y dice, bien, en este Jenkins se generan varias tareas. Y podemos definir, mira, tarea número uno, mira la rama de pre. Tarea número dos, mira la rama de producción. Y cuando hay algún push sobre esto, vas a llevar a cabo estos procesos, estos pasos. Y entonces, él es que empieza a hacer todo el deploy. Claro, el deploy no se hace de forma automática. Usted no le puede decir, mira, ve y cópíame allá. Es donde entra este matrimonio entre Jenkins y Ansible. Ansible lo vamos a ver como un artefacto. Que es el que va y le dice, y se conecta a la instancia y hace una serie de pasos que son los que actualizan. Ya sea un repo, en este caso, un repo del propio GitHub. GitHub reinicia el lodo, en caso de que lo requiera, el que haya algún cambio. Y hace automáticamente, en caso de que no esté, hace el primer clon del repo y lo agrega al archivo de configuración del lodo. Este sería el flujo de trabajo físicamente, técnicamente, de la tarea. Entonces, al final de esta intervención, les voy a compartir un repo de GitHub en donde van a poder obtener este artefacto de Ansible. Que es bastante fácil de configurar, porque lo he diseñado que todo se establece a partir de JSON. Donde usted define, esta es mi instancia, esta es mi rama, este es mi repo, esta es mi configuración de Odo. Porque yo lo tengo configurado de esta forma. Y cuando ya usted ejecuta el Playbook, hace lo que vamos a ver aquí en pantalla. Entonces, para no dilatar más, vamos a crear una instancia de Odo. Vamos a ponerle charla. Vamos a hacerlo con un nuevo 16. Vamos a hacerlo con un nuevo 16. Ahora, como les comentaba, les voy a ir explicando cómo funciona y qué es lo que pueden encontrar en este repo. Yo en el repo les pongo un JSON. Les voy a dejar un JSON de prueba para que vean cuáles son las llaves que nos pueden faltar. En este JSON, por ejemplo, en este caso, en el Odo, le vamos a especificar el camino donde queremos poner como base nuestros addons de Odo y el camino donde está el archivo de configuración. En el caso del JSON de los repos de GitHub, definimos dentro de ese directorio primario de addons, cómo queremos organizar este addon que queremos desplegar. Es decir, vamos a suponer que tenemos un directorio que es para almacenar todos los addons, pero yo quiero que todos mis addons o mis repositorios de addons estén en el mismo directorio. Los voy a diferenciar por una estructura diferente y esto no es nada más que ese camino. La URL para clonar el repo o actualizarlo, el nombre del repo, ¿por qué es necesario? Porque a partir de este nombre es cómo se va a crear el directorio independientemente de qué es. Es decir, si es un addon o si es un repo de addon. Y esta otra llave que tenemos acá sería para determinar si es un addon solo o es un repo de addons. Vamos a configurar, vamos a enviar a configurar la instancia nueva que hemos creado. Esto que podemos ver aquí es la interfaz del Jenkins que nos da la facilidad que atrás la ejecución de una tarea podemos ir viendo en tiempo real lo que está ocurriendo con la ejecución de la tarea. Incluso él va llevando un registro de cuáles han sido los erróneos, de cuáles han sido los satisfactorios de todo el proceso. Entonces, retornando acá, hay dos elementos muy importantes. El lanceor requiere de ciertos requisitos para poder acceder a las instancias. Uno, es una correcta configuración en caso de que utilicemos Mac o Linux en nuestros servidores. Especialmente Linux, porque Mac es más para los ordenadores. Él requiere una correcta configuración del archivo de configuración, y valga la redundancia, del SSH. Y requiere de un inventario. Este inventario es como la base de datos locales de los contenedores o de las instancias a las que él va a acceder. Tiene que haber una relación entre el nombre de la instancia en ese inventario y la configuración del SSH. Para ello, aquí en el report, tienen un JSON donde ustedes simplemente con llenar este JSON, ajustarlo a sus necesidades, una vez ejecutado este Python que está acá, se genera automáticamente esa configuración. Por lo general, como trabajamos o como lo tenemos nosotros configurado, es que antes de mandar a ejecutar una tarea, ejecutamos este Python para que se autoconfigure el inventario y el SSH en el servidor y no tener que ir a ponerlo a mano. Simplemente con ponerlo acá en el JSON, sí, la tarea tiene dos tareas. Una tarea que es un autodeploy de él mismo y el deploy de la actividad que vamos a realizar en el servidor. Entonces, como les comentaba, hay un Ritme en donde les explico cómo todo debe ir configurado paso a paso, cómo configurar el WebHub, cómo configurar el propio Jenkins, ya una vez que lo tenga instalado, cómo generar la tarea, cómo configurar la tarea y tal. Y uno de los elementos más importantes, que es como les decía, en todo proceso hay que tener pautas para que este proceso se cumpla al pie de la letra y que no tengamos ningún tipo de inconveniente, es que para que el addon sea agregado de forma automática en nuestra configuración, se debe configurar de esta forma, agregando esta línea al final de la línea, para que el Ansible sepa dónde tiene que agregar el nuevo camino al nuevo addon. Ya después que una vez que él lo haga, por primera vez que clone el repo, él agrega el addon y simplemente reinicia el odd. Cuando se haga después algún push de actualización, él ya no vuelve a tocar el archivo de configuración, simplemente hace un pull y reinicia el servicio del odd. Vale, en lo que este señor aquí va trabajando, vamos a regresar acá, 34, bien. Yo aquí tuve que hacer una concesión y hacer una configuración propia, porque lo estoy desplegando en nuestro servidor de Jenkins para que no haya conflictos y no se me vayan a traslocar. Vale, perfecto. Ya tenemos el Odo configurado, la nueva instancia de Odo configurada. Vamos a configurarle, ponerle una contraseña. Vale, si vemos acá las aplicaciones que tenemos instaladas, ahora lo que vamos a hacer es que tenemos un addon de prueba, el cual yo voy a ejecutar de forma manual la primera ejecución para que se autodespliegue, despliegue. Y después mi compañera va a hacer un update y vamos a ver cómo es el proceso, tanto de forma manual, cuando queremos correrlo implícitamente, a cómo se haría de forma automatizada. Entonces, aquí tenemos, como les comentaba, tenemos dos tareas. La de aquí abajo, esta, es la que él mismo se autodespliega para actualizar cualquier cambio que yo haga en él o que hagamos. Por ejemplo, si yo aquí ahora especifico otro elemento en el inventario, vamos a poner que se llame test, le pongo un IP, no sé, cualquiera. Y hago un commit. Hago un git push. Vamos a ver aquí, en esta área de acá, cómo llega la tarea. Es que es tan rápido que no me da tiempo porque se demoró, tomó tres segundos en hacer el deploy. Por eso no lo vimos en pantalla. A ver, cuando vengo acá a ver el output, veo los cambios que hizo en el output. Ahora vamos a ejecutar de forma manual esta tarea que es la que debería desplegar el nuevo addon que hemos configurado en esta nueva instancia que hemos configurado. También, muy rápido. Vamos a verificar. Como podemos ver, se ha agregado a la configuración correctamente el addon. Vamos ahora a dirigirnos a nuestro ODO. Vamos a ponerlo acá. A nuestra instancia de ODO. A nuestra instancia de ODO. A nuestra instancia de ODO. Este va a ser el addon de prueba que hemos desarrollado. Si nos fijamos, tiene un menú 1. Susana. Si venimos acá. Ven. Ahí acaba de hacer el push. Y está la tarea. En ejecución ahora. Listo. Simplemente, tenemos que dirigirnos a nuestro ODO. A la lista de aplicaciones. Y actualizar el AOD. Una vez actualizado, tenemos el cambio hecho efectivo. Y esta, a modo de conclusión, es nuestra experiencia en cómo hemos logrado agilizar un poco el proceso y darle a los desarrolladores, sin tener grandes conocimientos de sistema, que a veces es algo que choca, como una herramienta con la cual pueden trabajar y pueden tener una fluidez a la hora de comprobar, de testear y de poner en producción aquellos cambios en los cuales están trabajando. Cualquier pregunta que quieran hacer. ¿Hay una preguntita para hacer? ¿No? ¿Bueno? Pues... Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.